Muy buenas chavales, aquí Filink, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Construido. Os traigo otro mazo del evento de prelanzamiento de TheoryCrafting, que tuvimos acceso a varios streamers, de la próxima expansión Marcha del Rey Exánime. Expansión que sale el próximo 6 de diciembre y que lleva a la nueva clase Caballero de la Muerte. Y bueno, os traigo el segundo mazo, el segundo vídeo de Caballero de la Muerte, que en este caso, pues, 3 runas de escarcha. Como os digo, es uno de los mazos que salen en los recomendados, no me complique la cabeza, fue en plan de decir, mira, yo quiero probar las cosas nuevas, me da igual que sea lo meta o no, ya habrá tiempo de pensar y preocuparse en lo meta. Esto es bastante interesante, potente y poderoso. ¿Y qué tiene de particular Caballero de la Muerte? Escarcha, ¿no? Dijimos que el profano es más bien a tokens, a rellenar la mesa, a abusar muchísimo de sinergia de cadáveres. ¿En qué se centra este? Pues bien, este Caballero de la Muerte es bastante curioso, la verdad, me consiguió un poco categorizarlo, pero básicamente se centra mucho más en hechizos, en hechizos de escarcha, ¿no? Puede parecer un poco al mago, pero no es igual que el mago. En cuanto a que son hechizos de escarcha, algunos congelan, pero tiene mucho más daño a face con los hechizos de escarcha que un mago, ¿vale? Puede hacer muchísimo daño a la cabeza del héroe enemigo, entonces puede burstear muy fuertemente, y ya no solo con los hechizos, sino con incluso algunas cartas, pero también tiene cierto control de mesa, ¿no? Entonces, quizá la mayor vulnerabilidad de este deck son esbirros muy grandes, contra eso sí que te cuesta un montón, pero contra todo lo que sea birros más o menos pequeñitos y mazos muy lentos, esto va bastante, bastante bien. Vamos a echar un vistazo a todas esas cartas de escarcha que lleva este deck. Fijaos, golpe de escarcha, inflige 3 puntos de daño en el esbirro. Si con los 3 daños matas a dicho esbirro, descubres una carta de runa de escarcha, ¿vale? De cualquier cantidad. Sí, si tu mazo es 2 de escarcha y una tercera de otro color, aún así puedes descubrir de 3 de escarcha, ¿vale? Tampoco que sea un abuso giga enorme ni algo preocupante. Te pueden salir. Esto es solo para las cartas que puedes meter en tu mazo inicial, ¿vale? Pero luego las cartas de descubrir pueden ser de cualquier cantidad de color, ¿vale? O sea, tú juegas, por ejemplo, escórpido venenoso y a mí me pueden salir cartas de 3 de sangre y de 3 de profano, ¿vale? Importante eso. Luego, presagista del invierno, muy fácil, 2 de mana 2-2, una no muerta, último aliento roba un hechizo de escarcha. Te asegura tener más sinergias de hechizos de escarcha, tenerlas en la mano y tal. Luego, espada de detillante frío. Después de que tu héroe ataque, reduce en un cristal el coste de un hechizo de tu mano. Abuso de cristales de mana, descontar. Y luego aquí tenemos la carta que para mí es la más rota de todas las que he visto en acción en este evento. Para empezar, solo uno de escarcha, muy cómodo para meterlo en casi cualquier mazo de caballero de la muerte. Y luego, por 3 de mana... Ah, no, 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 no es esta, me he confundido, es esta la que quería decir, ¿vale? Pero bueno, vamos a terminar de leer esta. Avance glaciar, 4 puntos de daño, héroe o un esbirro. Y el siguiente hechizo, este turno, cuesta 2 menos. Entonces, técnicamente, podría ser como por 1 de mana, ¿no? Entre muchas comillas, ¿vale? Está bien. Está bien, o sea, renta de sobra. Este es el que digo yo que está rotísimo, explosión aullante. 3 de mana, escarcha también, 3 puntos de daño a un enemigo y lo congela. Inflige un punto de daño a todos los demás enemigos. O sea, 3 a 1 y lo congela, 1 en área. Esto recuerda muchísimo al flagelo. Recuerda muchísimo al flagelo, una carta clásica de Hearthstone Classic, que estaba muy fuerte en druida. Siempre que ha estado en druida se ha jugado porque es muy poderoso. 4 a 1 y 1 a todos los demás. Y lo quitaron de druida porque era demasiado potente. Pues ahora lo han metido para Caballero de la Muerte, por un cristal de mana menos, aunque pega un poquito menos. Y además congelando el objetivo. Muchísimo mejor. Y encima de esto tenemos varias sinergias de abusar de más de eso, ¿no? El que sea de escarcha. Con cartas, por ejemplo, como Lady Susurra Muerte, que es una de las diamantes. Esta diamante la pondrán en la tienda para comprarla. Y además estará también, si compras el miniset Camino de Arzas, con dinero real, la versión dorada. Cosa que yo no os recomiendo, ¿vale? Os recomiendo la versión normal. Por 2.000 oro. Y bueno, ¿qué hace Lady Susurra Muerte? Tiene 3 de escarcha, tiene que ser poderoso. Pues, de último aliento, copia todos los hechizos de escarcha de tu mano. Duplica tu mano. Lo cual está bastante potente. Y cualquier hechizo de escarcha, por 2, el efecto es muy poderoso. Y encima de todo, muchos hechizos de escarcha es aburzar de cristales de mana, ¿no? Esto, el siguiente hechizo te cuesta 2 menos. Y luego tenemos también Cuerno de Invierno, que es como un estimular, entre comillas. Recarga 2 cristales de mana, ¿vale? Recargar es que tienes que rellenarlos. Si tienes un mana y juegas esto, no llegas a 3, no. Lo que haces es tirar la carta a la basura, ¿vale? Recargar. Pero claro, te da mucha velocidad. Luego, más cartitas. Este no está nada mal. 1 de mana, 1, 2. Grito de batalla. Un punto de ataque por cada hechizo de escarcha en tu mano. Después de la legendaria, esto puede pillar muchísimo ataque. Descongelar. Muy sencillo, muy bueno. Por solo uno de escarcha. Robas una carta, gasta 2 cadáveres y robas otra. ¿Qué son los cadáveres? Es una mecánica única de Caballero de la Muerte. Solo los Caballeros de la Muerte tienen Contador de Cadáver, que se ve debajo de los cristales de maná. Y este Contador aumenta en uno por cada esbirro amistoso que muere. ¿Vale? Por cada esbirro tuyo que muere. Aparte hay algunas cartas que te especifican concretamente que te aumentan los cadáveres, ¿vale? Pero no todas. Por ejemplo, este te lo especifica. En Bolsa Cuerpos, Grito de Batalla, obtienes un cadáver. Te lo da. Así de gratis. Y aparte, este cuando se muera, pues también te dará otro cadáver, ¿no? Y luego más cartitas de escarcha que nos hemos comentado. Sí, Invierno y Misericordia, que es la consagración mejorada, porque es dos de daño a todos los enemigos, héroe incluido, y además roba una carta. O sea, es literalmente mejor que la consagración de Paladín. Sí. Pero eso sí, restringida a tener al menos una runa de escarcha, ¿vale? Tiene un tipo de penalización. Tasarian, legendaria de uno de escarcha. Renacer, Grito de Batalla y Último Aliento, dos puntos de daño a un enemigo aleatorio. Entonces son tres proyectiles de dos de daño, de Grito de Batalla, de Último Aliento, y del Último Aliento tras renacer. Es molesto, es muy molesto, está bien. Y aparte, como salen dos copias, al morirse dos veces, tiene dos cadáveres lo que te da. Luego Frigidara, la legendaria de dos runas de escarcha, seis de mana, cinco o seis, Grito de Batalla, roba dos hechizos. Si ambos son de escarcha, dos en área a todos los enemigos. Entonces te interesa llevarla a esta en un mazo con solo hechizos de escarcha, para garantizarte que siempre haga el dos en área a todos los enemigos. Aparte que te roba dos cartas, que está potente, ¿no? Y luego ya por último, bueno, estas dos son increíbles. De hecho, esta versión debería llevar dos copias porque es muy buena esta carta, pero bueno, es la predeterminada y tampoco me rayo. Manipuladora de Medeluda, está espectacular. Seis de mana, cinco o cinco, tres de escarcha, gasta hasta cinco cadáveres, inflinge dos puntos de daño a un enemigo aleatorio por cada uno. O sea, lanza cinco proyectiles de dos daños, diez de daño en total. Imaginaos que no haya esbirro, diez a la cabeza. Brutal, ¿no? O los birros enemigos les pega a los proyectiles y también los mata de gratis. Brutalísimo. Y por último, otro hechizo de escarcha que se beneficia de toda esa sinergia de hechizos que hemos visto, Furia de la Vermis de escarcha. Inflinge cinco puntos de daño, donde tú quieras. Congela todos los esbirros enemigos. Nueva de escarcha de mago. Invoca esto, una Vermis de escarcha cinco o cinco. Muy poderoso, muy molesto esta carta. Así es que eso, mezcla combinación de tus congelaciones, tus limpiezas en área, con petar mucho daño al héroe enemigo y generar mucho value. Así es que, muy interesante, muy tocho. Este fue de los que más me impresionaron. Me impresionó más que el profano, la verdad. Aunque sangre me impresionó aún más, fue en escalada. Y nada más, vamos a verlo en acción. Espero que disfrutéis de las partidas. Deca Frost. ¡Lady Bash! ¡Lady Bash! Voy a ponerlo por arriba, que ya aquí tapa bastante. Los caballeros de la espada de Ébano no flaquearemos. Ok, todo fuera diría yo, ¿no? Los caballeros de la espada de Ébano no flaquearemos. ¡Hostia, este! Un punto de ataque por cada hechizo de escarcha en tu mano. Tengo solo uno ahora, pero aún así, el hacer un turno uno, un dos, dos, está muy bien. Y si fuese más potente, pues aún mejor. Puedo hacer esto, coin esto. Tentador, ¿eh? Nada, no tengo turno dos y me corto Lady, ¿no? Rompescarcha y Mirjar. Blue Please, muchas gracias por tu Prime, te lo agradezco mucho. Mira, y puedo matar a este. Es que no, no está mal. A ver, también puede sacar... ¡Hostia, chamán con no muertos! ¡Qué gracias! Molesto. Muy bien. Me había asustado, ¿eh? No te vas a engañar. En la primera mitad me habías preocupado muy fuerte, pero luego en la segunda mitad lo he arreglado. Es recargar maná, sí. Es verdad, no podría haberlo hecho. Pues menos mal que no lo he hecho. Lo habría... Lo habría recordado por la mala manera. Menos mal. Nada, estaba todo planeado. Muy bien, chavales. Estaba para ver si estabais atentos. Lo había estado. Enhorabuena. Muy buena esa. Igualmente tienen que morir sus minions. Ah, mira, me ignora. Respetable. Sin más, ¿no? Esto es escarcha y queremos duplicarlo con Lady. A ver, primero vemos el robo, ¿no? Tiene sentido. Mirjar. Mira, esto va a estar todo hecho. Hago Lady, varios cuernos. Esto va a estar mamado. Dios, Dios, lo que se puede venir el próximo turno, hermano. Lo que se puede venir el próximo turno de combazo. Con Lady, susurra muerte. Mira, diamante. Esta sí que está tocha. Va a estar en la tienda, supongo que por... La última vez fueron... Eran... 3000 oros, ¿no? En la tienda. El Drekthar. Vale, primero robo, ¿verdad? Mira, sinergia de no muertos. Qué gracia. Chamán no, no me he muerto. Totalmente... ¡Oh! Hostia, esto está mamado, ¿eh, gente? Vale. La juego igualmente, ¿no? Es último aliento. Tanqueo todo esto. Venga. Es último aliento. ¡Qué dolor! Venga, ponemos el pechazo. Hay que ser greedy en esta vida. Que además, este luego sale mamadísimo. Que si no tanqueo ahora, hermano. ¿Cuándo lo voy a hacer? Wonsandí te guiará cuando yo termine. Wonsandí te guiará cuando yo termine. ¡Qué tocho! El huevo me cae mal. Vale, tradeamos aquí. Consagración, esto... No, me tradea... Está bien, está bien, sí. Mileo. Moncas. Bueno, no drama. ¡No, Tasarian! Madre mía, ¿esto cuánto sale, bro? 9-2. ¡Ah! Vale, un 9-2. Ok, perdón, disculpa. Disculpa, eh. Hermano, qué asco las congelaciones, ¿no? Ah, vale, no es exactamente como pensaba. Vale, igualmente está tocho. Porque yo hago así, esto. ¡Ah! Está rotísima esta mierda. 9-2. 1 de mana, 9-2. Saludo, camadrada humano. Y lo voy a proteger bien, eh. Tengo todavía varios spells. Javipal, muchas gracias por los 52 meses. ¡No, Perkin! La tech. La tech del averno. Uno de daño a todo lo demás, ok. A ver, ¿cómo hago esto? Es un 3-3 el último aliento. Último aliento solo. Supongo que esto es aquí y ya, ¿no? Y estos dos. Ah, pero es que esto me roba ahora cartas, tío. Está tocho. La verdad es que esta carta está muy mamada. Es lo que comentábamos, que es flagelo de druida, que a día de hoy flagelo sería muy bueno en druida. ¡Por uno menos! ¡Y congela! ¡Bro! ¡Bro! Vale. Trae esto. ¡Destrozad sus huesos! ¡Destrozad sus huesos! ¿Y esto aquí? ¿Correcto? ¡Qué roto esta mierda! Vamos, yo lo siento roto A lo mejor me estoy flipando Simplemente porque él es un mazo agresivo Que pone mesa Y esto... Pero si este Se siente bastante controlero No sé, no sé Porque el sangre también es muy controlero, ¿no? De ganar vida y tal Ya veremos También es verdad que es que puede ir face, ¿no? Mezcla un poco con tema de controleo Con tema de face Esta está rotísima, hermano Mira, podemos descubrirnos muertos Esto trae aquí, que gratis Y mato esto de free Mira Pam, 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 pam Cinco proyectiles de dos daños Solo por ser tres descarchas, ¿sabes? Gasta hasta ocho cadáveres Invoca un novio resucitado Con estadísticas equivalentes Zalnos mejor, ¿no? Me da robo Y además tiene sinergia con esto Diría que es mejor Mira, con esto del DK No me tengo que preocupar nada Con lo de las cartas nuevas Porque literalmente todas Son 30 cartas nuevas Cumplo de sombra Pero se tiene que morir ese coso, ¿no? Si no se muere ese coso No va muy lejos, ¿no? Digo yo Dos zombies De venganza A lo mejor era letal y no me da cuenta Pero me da un poco igual ¿Era letal? No lo sé ¿Qué más da? Aunque la idea es ver las cartas en acción ¿Has pensado que la amalgama de las profundidades Es la amalgama de Schrödinger Ya que está vivo y muerto al mismo tiempo? ¡Tú, shit! ¡Es verdad! Cierto, ¿esto qué hace? Ah Ah, y podría haber hecho esto Para verlo en acción Pero bueno Antes me la han jugado, creo Lo que pasa es que no estaba full atento ¡Mark! Muchas gracias por los 10 meses No sé si está bien jugar lo de 30 El de sangre sí que es el que te ponen por defecto 40 Recordemos que estos son mazos de los que vienen predeterminados Entonces este quizá mezcla algunos elementos controleros Con el hecho de... Con el hecho de que... Quieres ir face No lo sé, ¿eh? Insisto Dan ganas de quedarse todo a la mano Pero como no sé si es agro Todo esto no me lo voy a quedar Me voy a quedar estas Que sí que funcionan bien siempre Veo que has traído invitados Veo que has traído invitados Vale, otro dirida 40 Slice otra vez Me están emparejando muchas veces contra los mismos jugadores Me están emparejando muchas veces contra los mismos jugadores Buenas Seiyu Bienvenido al streaming Bueno, si llevas nueve veces suscritos No entiendo Si tú ya eres veterano del streaming En cualquier caso, muchas gracias Ok, puedo hacer estos Nada, la curva son cosas Por lo de mana un token y robar una carta Que además es escarcha Por lo que es específico para combar con tus cartas Que se benefician de jugar hechizos de escarcha Está bien Último aliento Cuatro de daño que puede ir face Esto Y esto Prefiero hacerlo a este Normalmente el síndrome del bicho grande es un problema Pero claro, si me mata a este Me da una carta Se aplica el último aliento Amor, cariño y muerte Es que de aquí a lo mejor sale algo que no quiero usar ¿Sabe? Nah, supongo que no renta Nah, venga, sí Por si es algo que quiero jugar No He perdido un poco de value Aquí la parte divertida es que le puedo pegar un bursteo Que él no se espera Que flipas Hostia, esto es que mete daño a face, eh Es que es bastante daño de sorpresa Pa, pa, para, para, para Param Pam, 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 pam Pan, pam, pam, pam Bueno, no cae guf, algo es algo. El problema es la ubicación, que me va a jugar bichaco de último aliento en breve. Buenas chuletas, ¿qué tal están? Filin acaba de llegar como va el caballero a la muerte. Finos señores. Finísimo. Refachero. Vale, esto está muy bien ahora, ¿no? Además es que me vendría incluso bien que me lo mate. Tradear con esto, no hay nada que me punice. O sea, creo que es perder daño a face, tradear. Carne fresca. No me leo nunca, además. Bueno, sí, si me tradea aquí, luego aquí. Pero bueno, duplico un montón, o sea, bendito problema. Madre mía, es que puedo hacer doble furia congelándole. Pongo un bicho, le hago cinco a cabeza, le congelo toda la mesa dos turnos seguidos. Y luego le reviento con esto. Es que tiene un potencial eso de... Es extraño esto, porque mezcla un poquito de cositas de esbirro con lo que hace el mago de daño de hechizos directos más congelar, ¿no? Le han dado bastante personalidad al final. Sí que tiene... No recuerda demasiado a nada en concreto. Sí que es bastante personal. Mira, a ese bicho se lo vamos a permacongelar, diría yo. Ese me cae mal. Habrá que matarlo. Mira, me lo duplica ya todo. Madre mía, es que esto, hermano... Es que esto duplicado es una... Hostia, que tienen vestir eso. Uah, qué duro. Espectacular. Ahora sabe que voy a milear, cosa que no me molesta. Esa... Es que no sé, tengo la mano ya muy llena, ¿qué más da? El problema que veo principal es que pierdo mesita. Es que esto es una fumada, tío. Es que tengo cuatro de estos, tío. Es que este bicho no se va a morir en la vida. Es que ese bicho no lo voy a matar en la vida. Y pongo un 5-5. Nada mal. No muerto... Qué tocha la Vermis Descarcha, ¿no? No muerto, dragón. Qué pepino. Y en el momento que vea que le voy a matar... ¡Pa, pa, pa, pa! Cuesta el siguiente 2-. El siguiente hechizo. O sea, esto es como que cuesta 1. 1, 2, 3, 4. 16 daños a face por 4 de mana. Muy bien. Mira, eso puede salir con... Un bicharraco. Que no sea de grito de batalla. Como ese, por ejemplo. Me cago en todo. De natrius. Que sí, que sí, que sí. Vale, aquí tengo que gastar una spell de 3. Ah, no. Que todavía... Sí, ahora sí. ¡Ah, no funciona! No funciona lo que yo quería hacer. No. La visión no me guiará. ¿Cómo hago esto? Es que si tiro esto... El siguiente... Es que es por el cuerno, claro. El siguiente es el cuerno. Entonces no me sirve. Cuatro... Lo ideal sería poder hacer estos dos, pero no puedo. No, no puedo hacer eso. Un punto de daño a todos los demás enemigos. Entonces estos aquí ya están, ¿no? Y lo debería de matar por este. Aunque gana armadura, el bicho probablemente es más peligroso, ¿verdad? ¡Oh, Dios mío! Bueno, esto va a ser largo. Es que además puede ganar ahora otros 6 de armadura. ¿Era 6 o 8? 6. Vale, roba cartas. Eso es que lo que le tiene en la mano no le mola. Jorge, muchísimas gracias por la rave, tío. Bienvenido. Jorge, para esta temporada te va a pillar el pase de taberna. Si no, te lo regalo. Si no te lo piensas comprar, te lo regalo, Jorge. Pero por favor, píllate el pase ya. Que eres un cabrón, que no paras de jugar. Que son 20 euros. Jamás, dice. Te lo regalo. Voy a tu streaming, te hago una donación de 20 euros. Y eso es para que te lo compres. Es una cosa de principio ya... ¡Qué pestazo! O sea... Golpe en el pecho de ser pleb. Uf, uf. Terrible, terrible. Oremos. Vale, puede darse la armadura cuando quiera. Pero le obligamos a que gaste la ubicación, ¿no? Es que me interesa porque también pongo el 5-5, ¿sabes? Y es eso que le estamos obligando a que gaste eso. Soy el orgullo de los plebs. Ya veo, ya. Te lo devuelvo por Paypal. Uf, qué pestazo. Sí, ¿no? Y yo te lo vuelvo a donar. Y me entras Paypal cobrándose las comisiones. Ahora, el bicho de coste 1 se mama bastante. Se pilla los 6 de armadura al final. Escamita. Bueno, pierdo un bichito o algo, ¿eh? Algo. Face tanquea. Yo encantado, ¿eh? Yo encantado. What? What? Tengo letal. No creo, ¿no? 16. 17, 18, 19. 20, 21, 22. No. Tiro esto. Lo intento aguantar. Probablemente deba hacer esto, ¿verdad? Estoy progresando un poco, la verdad. Madre mía, ha ganado una de armadura. Virgen santa. Ataque no tiene que ser a minion. Entonces, esto está tocho. ¿Vale? Más armadura. Por favor, que alguien me mate. Terrible. Vamos al lío con esto. Hacemos lo que los vivos no pueden. Ah, mira, sale el icono de la alianza. Qué chulo. Hacemos lo que los vivos no pueden. Qué tocho. Bloody Mary. Hoy es mi cumpleaños y hay evento de gesto. Estoy emocionado por el DK. Feliz cumpleaños, Bloody Mary. Muchísimas gracias, Howlesk, por los dos meses de suscripción. Guapetú. Te lo agradezco un montonazo. Madre mía, no para de tirar los nutris para robar. Aquí la falta de guf se nota muy fuerte, ¿eh? Con un guf. Estaría mucho más feliz mi rival, la verdad. Vale, esto es más robo. Se viene. Toma. Por la espada de Ébano. No tengo daño suficiente todavía. No voy a hacer esto a tempo. Probablemente. Meto 5 face y pongo el 5-5 en mesa. Yo creo que renta hacerlo. La win condition del mazo, matarle. Le habría matado hace siglos si no llega a ponerme tanta armadura. No necesitamos una carta con un efecto especialmente llamativo para ganar necesariamente. Vale. No tiene que haber siempre un Sire de Natrius o algo así. Vale, voy a pillar ya el guf. Feeling, por lo que ha visto hasta ahora, vale la pena la nueva expansión. Estoy pensando en comprarme un pack grande, pero no quiero hacerlo si van a usar pocas cartas. Siempre digo exactamente lo mismo. Yo no sé lo que tú valoras el Hearthstone. No sé cuánto te gusta a ti. Y no sé cuánto te cuesta a ti gastarte ese dinero. Es una opción muy personal, muy subjetiva. Y ahora tienes una semana después de que salga la expansión para comprarlo. Mira lo que voy a hacer jugar yo hoy. Lo que voy a subir los vídeos la primera semana. Los streamings. Y compra en consecuencia, si tienes duda. Está muertísimo, ¿eh? Manos arriba. He tenido un montón de daño. No lo sé, su mazo... Ha aguantado mucho, pero al final... Yo no me he quedado sin Fuelle. Que es lo importante. Al final. Vale, me sirve, me sirve. Vale, este me pone pocos minions. Así es que todos estos hechizos pueden que... No sirvan de mucho. Me lo quito todo. Buscaba un minion al principio, supongo. La legendaria siempre está tocha. Y parece que la ha pillado exactamente por el verde. Darkrai. Un timeout. Tu primer timeout. En 37 meses de suscripción. Te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias. Muy amable. Pero eres un puto payaso. Vale, esto se pone como 2-2. ¿Qué ha sido eso? Eso ha sido que el mensaje de suscripción ha sido decir... Y el bot de Twitch... Ha sonado como ha sonado. Imagino que él lo sabía. Ha troleado. Se ha reído. Yo también. Un timeout. XDDDD. Vamos con esto. Me aseguraré de que sufras. Me aseguraré de que sufras. Pero muchas gracias por el super. Una cosa nos quita la otra. Hombre, supongo que face tanquear no me apetece, ¿no? Es que el problema es que Lady pierde mucho value, tío. Hombre, tenemos Tassarian. Aparte que no aprovecho... ¡Eh! Sí, es verdad. Hago eso. Me aseguraré de que sufras. Está bien. Aparte... El... El duplicar de Lady Susurra Muerte... Duplica esto descontado. Lo cual me mola mucho. Sí, ahora le han metido la posibilidad de que las cartas tengan doble raza. Lo cual está muy chulo. Para muchas cartas. Tengo otro arma. Pero tengo doble coste 4. El descuento no creo que sea tan importante como el descuento. A ver, son dos cristales de maná en total lo que ahorraría. Eso sí que es verdad. Pero el poder limpiar Minion a tempo me interesa bastante. No puedes detener esta ventisca. Vale. Esto... 3 puntos de daño en el birro si lo mata. Esto hay que hacerlo ahora, ¿no? Pero claro, para esto tiene muy buena sinergia. Y va a seguir teniendo Minions. Vamos a hacer esto. Mira el icono de la alianza, qué chulo. Si hubiese aguantado eso... Si no hubiese aguantado eso... Un poquito de punis. Golpe de escarcha. Dios, qué tocho. Está chulísimo el diseño. Las cartas de insignia, al ser mejor que las doradas, darán más polvos. Las cartas de insignia son como las diamantes. Bueno, insignia. Dorso distintivo. Borde distintivo se le llama, al menos en español de España. Vale, puedo hacer esto sin problema. ¿Tocho? ¡Tochísimo, ¿no? No sé por qué mi cabeza tenía que ser hechizo, sí o sí. ¡Ay, qué horror, gente! Ya empezamos con mago. ¿Y por qué a la gente le gusta tanto mago? Me he enfrentado a un montón de magos, tío. Llevamos dos horas y me han salido... Tres, cuatro magos. Cero cazadores. Cero paladines. Cero brujos. Cero guerreros. No sé, a lo mejor es que mago tiene algún tipo de problema que... No sé, Blizzard. ¿Vamos a empezar? Melearía ahora mismo. Y viene el OTK Hombre Ha robado solo medio mazo Y ha tenido todas las dos cuartadas sólidas Y todo el combo con la legendaria Un poco escameo Pienso yo que ha sido el gain Un poco Y en turno 8 hay todo La verdad Pero bueno Cuartada sólida De los mismos creadores que Ceotar Un poco más que añadir Oh mira que chulo Mira que chula la animación de perder Anda Después el cool para los pleb Ni con una cuenta con todas las cartas disponibles Juegan cosas distintas los streamers Que tiene que ver una cosa con la otra Estoy hablando de que Mago tiene unas mecánicas Que son muy fuertes Y muy tóxicas para mi gusto Hostia otra vez en el mismo jugador Venga Al menos son partidas rápidas Vamos a volver a jugarla No sé que quedarme de mal iniciar Tengo varios costes 1 Pero todas estas cartas están muy bien Vamos a buscar costes 1 y 2 Me está diciendo que esquipeemos Lo puedo jugar Vamos a hacerlo Apuntad a los cielos Apuntad a los cielos Vale Estoy ignorable por ahora Wow No sé que piquear aquí la verdad ¿Esto? Supongo Manos arriba Manos arriba Dile esto ya es personal Que va No me gusta nada enfrentarme varias veces al mismo jugador Pero bueno Juega un mazo rápido Si fuese como el Drita S de armadura de antes Y yo paso Paso 100% Además Antes la partida anterior Me ha heroleado fuerte Quiero volver a echar otro gain A ver si Mago es que tiene 100 vías Para escamearte igualmente O que este matchup Realmente es bastante ganable Puede salirte una carta de sangre Aunque vaya full escarcha Como acabas de comprobar Porque literalmente acaba de suceder Sí Es a la hora de crear el mazo Después de eso ya No sé que piquear Estos son daños a face Robo Supongo que esto está muy bien Hombre No sé Quizá innecesario Puede ser La legendaria de coste 6 está muy bien Lo que pasa es que ya tengo esto ¿No? Y este match Ya sabemos que es rápido Entonces Metele los 4 ahora Mientras limpio la mesa Y protejo mis minions Lo veo guay Es a la hora de craftear el deck Ya está Para todo lo demás La generación es Para todas las clases igual Totalmente random Como siempre Lo cual no lo veo mal ¿Cuántos efectos realmente hay De estos de creación? Para que sea algo De lo que nos tengamos que preocupar Vale Me congela Ok Un varón frío caído Vamos a tradearle Porque esta es la típica De te arranca un poquito De daño gratis Y a la larga Te acaba reventando la boca En otro escenario Habría hecho esto Y trade con este Pero como he pigueado El varón frío caído En inglés Que es Frostfalle Bastante más épico en inglés Y el poder de héroe Es medio inútil No sé Como el poder de héroe De la mayoría de las clases No le veo una gran diferencia De ni para bien Ni para mal Me aseguraré De que sufras Bueno para eso O así El daño a face Es el mismo Y no tengo prisa En gastar el arma Ya empezamos Posiblemente lleve Comandante Sibara Por lo que puede tener Muchas más Puede recuperar Descargas arcanas Y coartadas sólidas Ojo Y ahí lo lleváis Comandante Sibara En coartadas sólidas Bueno al menos Solo una coartadas sólidas Debo dar gracias Supongo Aunque antes me ha ganado Con doble coartadas sólidas Eso está imbuido Sí Se le han muerto Lo suficiente en minions Pero no se activa La coartadas sólidas Voy con todo Cero Me aseguraré De que sufra Y se murió Bien, 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 bien Pero lo había dicho O lo había dicho Mira, mira que contento está Ha pillado su venganza Justo lo que más le gusta A Arzas Venganza Venganza consumada Es que lo he dicho Es que antes me ha hecho Doble cuartada sólida En el combo entero En turno 8 O sea Es que son cosas Tu mundo está condenado Música 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 Gracias por ver el video.